Sale a la luz el motivo por el que, bueno, Kathy Middleton ya no puede tener más hijos. Bueno, tenemos que decirlo así, tristemente, bueno, ya sabéis cómo, pues bueno, pues funcionan a veces las cosas, ¿no? A veces no es como una persona quiere, sino como, pues como se dan las cosas y más cuando vive en una pareja, ¿no? En este caso estaríamos hablando del príncipe Guillermo y de Kathy Middleton, ¿no? Bueno, pues mirar porque, bueno, resulta que a Kathy Middleton le gustaría tener más hijos, pero ha salido algo inesperado que, bueno, pues parece ser que eso no se va a poder dar de momento, ¿no? El motivo por el que Guillermo y Kathy no tendrán más hijos, contado por ella. Parece, pues, que la idea inicial es quedarse sin Babi Cumbering IV, y el motivo no es otro que Guillermo ya tiene más que suficiente con tres. Los duques dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe York. En julio de 2013, en mayo de 2015, repetían experiencia con la princesa Charolette. En 2018, en abril de 2018, se convertían en la familia numerosa, con la llegada del príncipe Luis para Guillermo. El cupo ya está cubierto. Bueno, y aquí viene, bueno, pues la razón principal por la que, bueno, pues que ya no van a tener más hijos. Dice, no sé si para Kathy, a la que parece que le gustaría seguir ampliando la familia, siempre que está cerca de un bebé se le cae la baba. En una ocasión comentó que se sentía melancólica, sin embargo, todo parece apuntar que a los Cambridges se quedarán con George, Charles y Luis. Pues la razón principal, básicamente, es que para Guillermo no quiere tener más hijos, ¿no? No quiere tener más hijos, para él es suficiente y basta. Y bueno, pues si son felices ahí en familia, que ya son cinco, pues para qué más hijos, ¿no? No sé a qué pensáis, comentad, opinad, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos.